A partir del 13 de junio se vence el plazo para que propietarios y conductores que ofrecen el servicio de taxi independiente puedan pintar sus unidades de color amarillo. Respecto a esta situación, ¿qué piensan tanto los conductores como también los pasajeros? Puedo decir la delincuencia porque cualquier ladrón que quiera delinquir igual va a pintar su carro amarillo y igual va a estar robando, entonces ¿cuál es la solución? Estará bien, pues no, porque es la ley que pone el acto. No se le puede decir que no porque es la autoridad. ¿En su caso va a pintar esta unidad de color rojo amarillo? Lo voy a vender. No se debe porque mire, tanta gente que no tiene plata, ¿cómo va a pintar su carro? Yo creo que está bien, así nomás los carros, ¿cómo lo van a pintar de amarillo? ¿En su caso qué va a ser? Bueno, en mi caso ya no trabajaré porque es muy caro para pintar el carro. En mi caso yo no pintaría la amarillo porque es un gasto que me va a costar por lo menos uno. ¿Esa medida ayudaría a mejorar la situación en cuanto a inseguridad ciudadana? No, no para nada. ¿Y usted va a acatar eso? No me queda de otro porque es mi medio de trabajo. Ojalá que razonen un poco más, ¿no? ¿Y esa medida ayudaría en cuanto a la delincuencia a reducir estos índices? El problema no es el color del carro, el problema es quién lo maneja, que tendrían que estar con antecedentes penales, antecedentes policiales y el control. Eso es todo. ¿Qué es un riesgo como pasajero, que tomes cualquier taxi de la calle? ¿Cuál es la seguridad que te brinda? Ninguna. ¿Y esa medida se sentiría de qué manera? Más segura, más protegida, ¿no? Porque habría, hay una identidad que lo está resguardando, lo está respaldando en todo caso. Ahora, y drive, y todos son empresas, ahí me siento hasta ahora. Ah, ya. ¿Usted prefiere más aplicativos? Sí, más aplicativos. Pero con esa disposición, ¿se atrevería a tomar un taxi de color amarillo? Sí. Sí, sí me atrevería. Porque estuve en Ecuador y todos son amarillos, no hay taxi. ¿Y aquí en Perú, cómo ve la situación ahora? Aquí la situación es, a veces no está así seguro porque no está pintado, no sabemos. Bueno, en cambio con la aplicación todavía tenemos un respaldo, pues. Y si fueran amarillos, estaría bien. Mando el taxi amarillo. De alguna u otra manera, ¿cómo se siente de abordar este tipo de taxi? Me siento bien, seguro. ¿Ya pintó su carrito de amarillo? Sí, ahí está. ¿Cuándo lo ha pintado? Hace un mes. Hace un mes lo pinté el carrito y me costó mil soles. Lo que está haciendo el dato me parece muy bien para que todo sea uniforme. Todos los carros sean amarillos para ser reconocidos y no haya tanta informalidad de los colores de los carros. Opiniones divididas, cada una cuestionando o aplaudiendo dicha medida. Claro, no solo.